¿Qué son los potenciales evocados? Los potenciales evocados es el registro de la actividad nerviosa, haciendo un estímulo periférico y obteniendo el registro de su representación cortical, así como sus relevos. Lo que se obtiene es un potencial bioeléctrico a nivel de diferentes relevos. Es decir, yo puedo estimular al nervio mediano, a un nervio periférico, con un estímulo eléctrico y obtener diferentes registros a lo largo de una vía. El objetivo es conocer un potencial, una gráfica, y estudiar las características de esto. De acuerdo a esto, yo puedo saber si hay una alteración o un bloqueo. Es decir, así como puedo estimular un nervio, también puedo estimular el oído y obtener un registro desde el nervio periférico auditivo hasta su representación cortical. También el objetivo es estudiar si tienen una alteración y a qué nivel está esta alteración, si hay un bloqueo o, al contrario, hay una disminución de la población neuronal. Siempre son estudios que están literalmente estudiando la función del sistema nervioso. También puedo obtener los potenciales visuales, que es la estimulación óptica, ya sea por diferentes modalidades, y el objetivo es estudiar indirectamente la función del sistema, de la vía óptica.